La Navidad llegó a los mercados públicos de la ciudad, pero a los locatarios no les ha caído tan bien como esperaban. Pues estos días atrasados, mal, bastante bajo. Hoy ahorita más o menos ya, este día, pues esperemos que repunte mañana. Desde ahí ya ha estado muy bajo, muy bajo toda esta semana. Pues la verdad han estado un poco bajas. Han estado bajas las ventas. No están como lo esperábamos. Si se da cuenta, mira ahorita ya es tardecita y mire cómo tengo la mesa todavía y es para que ya no tuviéramos carnita, pues, pero ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Pues las ventas han estado bajas. Han estado muy bajas. Pues yo creo que se debe al incremento, ¿no? Porque más que nada el 20, 30 por ciento. Sí, ha subido. Porque el pescado, el pescado sí se fue mucho. La tilapia, la tilapia es la que más se fue para arriba. Es justamente eso. La economía no abonó a un buen cierre de año. Pues un poco elevados, la verdad elevados. A comparación de aquí hace dos años, porque el año pasado, por lo de la pandemia, pues no se festejaron las fiestas. Pero hace dos años sí, pero estaban más bajos y ahorita sí se subieron hasta arriba. Hasta el top están los precios de todo lo que es la comida. A los factores monetarios habrá que sumarle los efectos de la pandemia, que también ha mermado las actividades económicas. Pues sí, la verdad, la gente se da miedo, ¿verdad? Por lo mismo, y luego también por lo de la pandemia. Mucha gente, pues, trata de no salir de su casa, evita todo el movimiento, pues, navideño, que hay mucha gente y todo eso, ¿no? Y aunque las condiciones quizá no son las mejores, las personas no dejan de comprar. En estos días lo que más consume la gente es lo que es la carne de cerdo, carne de pollo, la res. Ya el marisco, como es más carito, pues ya hace término más medio, se puede decir, porque no es tan necesario. El lomo. El lomo ha buscado a la gente. A 110 pesos el kilo. A 110. La costillita a 110 el kilo. Lo que para nada adolece en los mercados públicos de Tuxtla Gutiérrez es la calidad y la buena atención. Nada más decirle a las amas de casa que comparen precios. Que comparen precios, calidad, ¿sí? Y sobre todo la frescura de la carne que hay en los mercados públicos municipales. Y no solamente hablo de la carne de res, es todo, ¿no? Es muy diferente a ir a un centro comercial, ¿no? Muy, muy diferente. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.